¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Mucha Más Lucha. En el pasado evento de la empresa triple A, Héroes Inmortales, pues sucedió un acontecimiento demasiado inesperado. Justo en la lucha en la cual el Dr. Wagner hacía pareja con Pagano, enfrentándose a Psycho Clown, quien tendría que haber hecho pareja con Alberto el Patrón. Pero debido a un muy grave problema, Alberto el Patrón no se presentó. Debido a que Alberto el Patrón no se presentó, pues bueno, se tuvo que dar un triangular, que bueno, se convirtió en un dos contra uno. Dr. Wagner Jr. y Pagano, masacrando a Psycho Clown, y pues bueno, debido a esto aparecieron Monster Clown y Morderclown a ayudarle. Y para sorpresa de todos, Morderclown y Morderclown, pues atacaron a Psycho Clown para que bueno, Dr. Wagner se llevara la victoria. Y bueno, pues esto creo que nos dejó sorprendidos a todos, ya que pues era una gran tercia, los tres eran un buen equipo, aunque bueno, en los últimos años Psycho Clown era el que más destacaba. Comenzaron como una tercia, los tres hacían muy buen equipo, y pues bueno, creo que cada uno de estos tres luchadores tiene muy buenas facultades para estelarizar varios carteles. Ya que pues, en cierto modo nos sorprende que Morderclown lo hayan traicionado, ya que, no sé, como algunos lo mencionan, poco a poco se fueron quedando atrás, y pues bueno, creo que debido a eso, pues tuvieron que tomar esta decisión. Y bueno, ya veremos qué pasa después con Psycho Clown, por lo pronto, pues bueno, hay que esperar su recuperación, ya que bueno, se llevó unas quemadas tremendas. Esperemos que en su regreso, pues siga dando muy buenas luchas, y pues bueno, no sabemos quién lo pueda apoyar a Psycho Clown, ya que sus dos compañeros lo traicionaron, ya son cuatro rivales, Monster, Morder, Pagano y Dr. Wagner Jr. Y bueno, no nos queda más que esperar al regreso de Psycho Clown para ver que, pues que sigue, ¿no? Y bueno, hago un paréntesis para hacer mención a la victoria que se llevó Daga en esa misma función, al pues, ganarle la máscara Australian Suicide. Entre estos dos luchadores se formó un gran pique, daban muy buenas luchas, y bueno, esta última no fue la excepción, el pique fue creciendo y creciendo, hasta que por fin creo que Australian Suicide la aceptó el reto de máscara contra cabellera, y pues bueno, lamentable, o afortunadamente la perdió la máscara, y pues bueno, qué bueno por Daga. Y bueno amigos, hasta aquí este video, déjame aquí en los comentarios, qué opinas de Morder y Monster que traicionan a Psycho Clown, qué pasará, si serán que él es a Pagano, déjame aquí en los comentarios qué opinas, qué opinas de este evento de héroes inmortales, y bueno, de la victoria de Daga. No olviden suscribirse, darle like, y nos estaremos viendo en un video más. Bye. ¡Suscríbete!